Con los ojos de mi madre, capítulo 2 Sin aliento El 15 de noviembre de 1952, en medio de una locura de ruidos y gritos, una mujer campesina estaba pariendo. Hacía su máximo esfuerzo, ayudada solamente de su vecina, pujaba, o mejor, batallaba en ese parto. Su nombre, Missy Arcilia. Con esta, María Concepción, ya le habían puesto un nombre. Era su tercer crío, pero de esta se negaban a ser. Y ella gritaba, aullaba. Mi abuelo, don Maximino, solo andaba de un lado para otro, acompañado de sus pequeñas, que apenas daban los primeros pasos. Todos eran seguidos. La mayor tenía solo tres años, Josefina. Y la que le seguía, dos, María del Carmen. Pero esta criatura, que estaba por nacer, se iba a llevar a su mujer. Maldijo la hora en que la habían concebido, pues él temía que su esposa muriera. Ella era más fuerte que él. Aunque él fuera jornalero y estuviera en el campo todo el día, dependía en todo de su compañera. Ella siempre se levantaba antes que el gallo cantara. Lo cuidaba, lo atendía, le daba fuerzas para seguir adelante, cuidaba a los niños, le ayudaba en los cultivos. Era la encargada de las gallinas y recoger sus huevos, las vacas y sus pastizales, los cerdos y su lavaza. Había que engordarlos. Estaba pendiente de los perros que cuidaban la finca. Pues ellos se espantaban los tigrillos o comadrejas para que no entraran a comerse las aves de corral. Sus gatos controlaban los reedores. Ella administraba y cuidaba las pocas provisiones que tenían. El techo de la cocina estaba llena de canastos. Esa, esa era su balacero. Su despensa, estratégicamente puesta para que nada ni nadie accediera tan fácil a las provisiones. Tenía toda la sabiduría de las mujeres del campo. Él lo sabía. Y ya no concebía la vida sin ella. No se sentía capaz de enfrentar esa soledad y la crianza de esos pequeñitos. Miraba a su alrededor. Se tronaba los dedos. Sudaba. Tomaba café por montones. Corría con agua caliente cuando se lo pedían. El agua caliente es el único antiséptico conocido en la montaña. Se arrodillaba. Se arrodillaba. Rezaba. Hizo promesas a todos los santos. Lo que fuera necesario para que su amada misercilia viviera. Tenía miedo. Veía a su esposa luchar. Retorcerse. Morder y destrozar las tusas. Esas que son el corazón del maíz y que servían ahora mismo para que ella las usara como un tensor más. Pues pensaba que esa fuerza que haciban sus mandíbulas ayudarían a sus pojos. A sus pujos. Pero ya no tenía fuerza. Su respiración se hacía más débil. Y sus labios eran casi blancos. Parecía ya no tener ganas de seguir. Y Maximino pensaba lo peor. Ella estaba blanca. Como un papel. Su pelo mojado y pegachendo. Sus labios habían desaparecido. Y un olor al miscle, sangre y maíz. Todo junto. Salían de su cuerpo. Pero justo. Justo cuando todo parecía que iba a acabar mal. Ella. Conchita. Que se había negado a salir a enfrentar al mundo. Fue parida. Al principio. Pensaron que estaba muerta. Pues no lloraba. Recibió su primer nalgazo. Y nos lloró. Mi abuelo. Solo abrazaba a mi abuela. Y le decía que todo estaba bien. Mi abuelo. Y le preguntaba por la niña por su crío. Él le dijo es una niña. Y la matrona. Esa chinita no reacciona y está muy negra. Yo creo que se pasó de tiempo. Y se carbonizó. Sin embargo le pegó. Sin embargo le pegó de nuevo. Y cuando ya no había nada que hacer. Mi abuela le dijo a mi abuelo. Mi hijo. Sacúdala. Tres veces. Sóbele el pechito en círculo. Y luego pégale en la espalda. Eso es que mi patoja tiene miedo a llorar. Mi abuelo. Obediente. Lo hizo. Y fue entonces que mi madre dio un grito. Que alejó a todos los animales que estaban cerca. Abrió sus ojos grandes. Café. Redondos. Pero no habían lágrimas. Era una mirada triste. Y a la vez desafiante. Pero con toda la ternura que pude haber. En la mirada de un recién nacido. Mi abuelo la abrigó con los envoltorios de harina. Que habían sido preparados como mantas. Y estaban limpios para desempeñar ese papel. Así hacían ellos los pañales. Y los primeros vestiditos de sus hijos. Mis tías. Josefina y María del Carmen. Corrieron a conocer a su nueva hermana. Estaban felices de ver a su madre. Que ya estaba hablando. Y que no estaba gritando. Y se sintieron aliviadas. Mi abuela las llamó. Y les presentó a su hermanita. Tienen que ayudar a cuidarla. Enseñarle las cosas. En la montaña. Es muy usual que los niños. Sin importar la edad. Se hagan cargo de sus nuevos hermanitos. Así lo entendió Josefina. La mayor. Que a pesar de su corta edad. Y se convirtió en la mamá de aquella pequeña. Como podía. Le daba leche. Le cambiaba los pañales. La consolaba cuando ella lloraba. Ella cuidaba muy bien a Conchita. Conchita empezó a gatear. Muy pequeña. Caminó muy rápido. Empezó a hablar muy clarito. Incluso antes que María del Carmen. Debo decir que todas. Incluyendo las otras hijas. Que vendrían después. Tenían una belleza. Especial. Magnética. No era una belleza deportada. Era una magia envolvente. Y que. Para todas. Fue su maldición. El único hombre de esa camada. No fue el más agraciado. Pero a fuerza de ser el único macho. Fue la adoración de todas sus hermanas. Y la luz de los ojos de sus padres. Hablar de la niñez. De todos. Es repetir la historia. Ocho veces. Después de mi mamá. Nacieron Álvaro. María del Rosario. Carmen Elisa. Blanca y Anita. Sus primeros años de vida. Se les pasó el tiempo. En ayudar a mi abuela a cocinar. Llevar las vacas al abremadero. A los pastizales. Y las van rotando. Con esa sabiduría que tienen los campesinos. Ellos. Cuidan los recursos naturales. Luego. Darle de comer a los animales. Sembrar papa. Calabaza. Maíz. Cuidar las gallinas. Los cerdos. Como su más preciado activo. Vivir. El día a día. Solo esperando el desayuno caliente. Casi siembro un café con arepa. Y en época de cosecha. La arepa era cambiada por dulces envueltos. Que son hechos. Justo cuando la mazorca está tierna. Cuando tuvieron la edad. Tenían que ir a la escuela. Tenían que caminar casi dos horas. Para llegar a ese lugar. En donde principalmente les enseñaban a leer. Sumar. Y restar. Que es lo más importante que deben aprender. Todos. Pero deben estar atentos a las señales. Cuando sembrar. Cuando recoger. Cuando ordeñar. Y sobre todo. Nunca desperdiciar. Casi todas cocinaban. Desgranaban el maíz. Y jugaban con flores. Hacían muñecas de trapo. Y jugaban a que eran sus hijos. Eso era lo único que tenían. En su pequeño mundo. No entendían gran cosa. Era obligatorio rezar al levantarse. Y al acostarse. Pues debían agradecer. A Dios. Por las bendiciones que recibían. Casi nunca se bañaban. Pues el agua. No era para desperdiciar en los baños. Sino en los cultivos. Mi abuela siempre les inculcaba el miedo a Dios. Era un ser supremo. Que castigaba de mil formas en la tierra. Y con el infierno. Y con el infierno después de la muerte. Pero con todo y eso. Debían agradecerle por las bendiciones. Traducidas en comida. Conchita no. Ella iba al contrario de todos. Odiaba la cocina. Odiaba quedarse en casa desgranando el maíz. Ella se iba con el abuelo a arar la tierra. Y a sembrar. Peleaba con su madre. Quien siempre le reclamaba por bañarse. Día de por medio. Y que prefiriera irse con su padre. En lugar de ayudar a cuidar a sus hermanos. Que ya habían nacido. Ella revoloteaba por toda la casa. Inundándola de locura. Conchita no quería ser como los demás hermanos. Ella se sentía diferente. Pensaba que ese no era su lugar. Y en su cabecita. Pensaba que debía haber algo mejor. No sabía que. Pero algo le decía. Que existía algo más allá de las montañas. Veía la carretera y preguntaba. ¿A dónde me llevará? Su padre. Le dijo que pasaba por el pueblo. Y que pronto la llevaría. Que era muy bonito. Supo entonces. Que esas pequeñas construcciones. Que se veía a veces. A lo lejos. Estaban llenas de gente. Y quería conocerlos con ansia. Ella. Ella esperaba ese día. Gracias.